Beba conmigo Oye goza Le doy Que la vida se hizo pa' goza y maná Y el suelo que uno se lleva beba conmigo Y dice La vida es un reloj por más que de vuelta algún día se para Yo siempre ando gozando en la calle aunque la renta te cara Mi abuela me dio un palé y un pana me dijo que lo jugara Y después rezó por mí pa' que me lo sacara La vida es una nada más, no le pare mentía na' Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más La vida es una nada más, no le pare mentía na' A mi me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando pa' na' Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pa' goza y maná Y el suelo que uno se lleva beba conmigo Oye Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pa' goza y maná Y el suelo que uno se lleva beba conmigo Beba conmigo Beba conmigo Beba conmigo Beba conmigo Beba conmigo No se puede En quedan Y el suelo que uno se lleva a la fila Ustedes, que todos los amo, pero este es el hijo mío de verdad. A todos los amo, dije. Pero este yo no parí. Este es mío, mío, mío. Real, real. No, no, ese es... Tú no te llamas Héctor, pero eres el padre. Yo creía que esto es cosa rara, que tú eres la para. Miren, miren ustedes. Yo lo quiero a todos. Todos saben que yo lo amo a todos. Y como dicen papá, este muchacho de miedo, ¿verdad? Mozart es un ser humano especial para mí, para mi familia, y para todo el que me conoce sabe que Mozart es un cocodrilo chiquito. Te amo. Gracias, gracias, mi rey. Tú sabes que tú eres mío, hasta el fin, Coco. Amén, amén. ¿Cómo te sientes, Mozart? ¿Te veo más lindo, más gordito? Cosmo. O sea, me aprovechó la pandemia. Sí. Ay, qué heavy, buchoito es todo. Sí, sí, parece que la fantasía te llenó con alegría. ¡Ya! Pero mira, tú estás muy rehmador. No, no, no es rehmador. Es que todos los comunicadores yo soy el mejor. Ay, ay, ay. Yo ni te voy a decir algo porque no quiero pasar vergüenza. No, no, tú no vas a pasar vergüenza. No, ya sabes. Porque este es un asunto de cosas raras que tenemos a la para. Y cuando ya le puedes. Chilin yo hoy, de las 4 de la mañana, me levanté, estaba ahí preparando, ah, lo que me iba a poner, que esto, que lo otro. Y cogí para acá tempranito. Sí. O sea, la primera entrevista fue a las 8 y pico. Y después de esta me falta una. El diablo. Y para la capital. Pero tú haces una cera de látima porque después de aquí ya no me trae a la televisión. ¿Cómo estás bien? Ya, 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 pero no me te me lío. Mozart, pero qué lindo el trabajo que realiza con nuestra sobrina, muñeca, querida Dalisa. Trabajo muy especial. Se dio a conocer el día 14, ¿verdad? El día del amor. Exacto, el 14. Tiene dos días. Dos días. Y ahí lleva treí pico. No, tiene cuba. Yo lo deje en 480 antes de entrar para acá. Que mire a mi papá. No, no, no. Con ETA, para arriba. Muy difícil estos meses, ¿verdad, moza? Difícil, pero tú sabes que uno se reinventa. Entiende, al principio uno lo veía como nos fuñemos. ¿Me entiende? Pero ya uno se va reinventando. Ya poco a poco la gente le está buscando la vuelta al asunto. Digo, tenemos un año y pico. No es lo mismo, pero lo importante es tener salud, que tu familia esté en vivo. Entiende, que nadie se te haya ido. Y está chido. Y lo importante es la salud. Muy bien, toda tu familia ha estado estable, gracias a Dios. Gracias a Dios. Carlos fue el que se me enfermito y por suerte Dios, le dio todavía no a Calvo. Aquí no a Calvo. No, Carlos está mejor que yo. Sí, gracias a Dios. Yo ando con Carlos. Sí, yo sé. Ahí está. Se vio un chismaloso, sí. Bautista. Bueno, es que tú no levantes el sombra muy temprano en la mañana. No sé para qué es un hombre que está empatillado siempre. Empatillito para revivirse. ¿Y tú sabes lo que hay? Manito. Fue Carlos que me levanta a mí. Oye. Mira, Mozart, el género está en un momento raro a través de lírica. Soy un hombre que ha manifestado tener letras muy positivas, acciones, versos muy positivos y rima. Y la gran mayoría de las décimas que tú haces. Yo le llamo décimas a lo que tú haces porque son cuartetas que van acorde con el tiempo de la música, con el tiempo de lo que es componer. Son muy decentes. Lo que está viviendo ahora la música, con acciones tan desagradables. Lo que yo escucho, a mi parecer, y sea por mis caras y mi asunto de edad. ¿Cómo tú lo calificas? Bueno, como yo no estoy en ese renglón, no te se da la calificación. Pero yo respeto a todo el que hace música, sea mala palabra o no, vive de la música, mantiene su familia, su equipo de trabajo. Yo soy número de personas, comen de ahí. Pero ese no es mi norte. Ese no es tu norte. Pero lo respeto. Pero no te gusta que tú sí me escuchen eso, ahora que no es ni tu familia, ni eso. No. Hay mucha música de niños, hay música de adultos que no son morbosas, pero yo como padre, como cualquier padre, no le gusta que su hijo esté escuchando, ¿entiendes? Pero, eso tiene su público, ¿entiendes? Yo respeto a todos los muchachos, que digan lo que sea, muchachos y muchachas que digan lo que sea, que vivan de su música, que no hagan lo mal hecho. Ok. Pero, mi forma es otra. Mi forma es otra. Es el flow. Muy bien. Mozart, la para internacional, ya te conoce gran parte del mundo. En esta pausa que se ha hecho de los seccionarios, ¿ha seguido caminando en el plano internacional? Eh, claro. Hace poco, en estos días, un tema que se llama Para Toda la Vida, con Don Patricio, estuvo doble platino en España. Pero estoy hablando hace poco. Creo que fue en este mismo mes. Algo así. Sí. Eh, tú sabes que aquí ya, lo de aquí, de RD, está Melo, dado al pecado. Y lancé esto cerca de Melo, Melo no tiene ni un mes, porque es diferente. O sea, un tema no va a tumbar al otro. Porque tú puedes tener dos temas al mismo tiempo y la gente lo acepta. Exacto. Por ejemplo, tú no te puedes comer un arroz blanco con un locrio de pollo. Ok. Pero tú te puedes comer un arroz blanco y una bicholeta. Ok. Y un par de tajas de aguacate. O sea, es diferente. Pero ya va entre vaina ahí. Ya es un trío. Sí, pero el aguacate cae. Cae solo. Claro. Bueno, hablando, hablando, hablando de eso, ¿qué ha hecho para verte más fuerte? Mira, alguien no estoy yendo. Suerte de lo fuerte estaba. Claro, yo estoy más llenito, más respeto. Mucha gente me lo dice, me siento mejor. Me estoy comiendo bien, sano, sin dejarlo criollo. Estoy descansando más. Sabe que cuando el país estaba abierto, eso era... Yo me imagino que tú estás cansado de descansar. Tres fiestas, cinco fiestas. Tú estás cansado de descansar. ¿Cómo? Cansado de descansar. Sí. Wow. ¿Estás preparado para cuando venga esa fano también? Porque eso viene ahí ya. Claro. Yo tengo el botón, nada más que darle a play. Ahora mismo estamos en stop conectando. Una cosa, Mozart. En el plano económico sabemos de tu condición, gracias a Dios, que es muy estable. Pero, ¿estos tiempos te han servido para tú ganar mucho dinero en cuanto a lo que se vive ahora en el plano artístico? No. ¿Por qué? Porque, o sea, uno factura digital. Sí, tú facturas bien. Y uno se mantiene heavy. Pero no es lo mismo facturar digital y hacer fiesta y gira. Eso como... Eso que está llegando ahora. Yo lo cogía era como... Para la gasolinita, para la vaina... ¿Y qué gasolina del diablo que tú vas a echar? No, no, porque estoy hablando de un decir. Que no es lo mismo que tú tener cinco paris en un día. Cinco paris en un día. Y al otro día, tres. Y tú me entiendes. Y el movimiento. No es lo mismo decirle que vamos a esperar que yo... Spotify, YouTube... Esos manejos, esos manejos que son muy buenos... ¿Están acordes con la calidad de respeto? O sea, no hay distorsión con esos cuartos. ¿No te han truqueado con esos cuartos? No, eso no falla. ¿Te llegan como es? Eso no falla. Ahora sí tú te he organizado. Sí te he organizado. Tiene, pero... Si tú pones una gente rara, tú sabes... ¿Qué miau? ¿Por qué a ustedes de los artistas les roban tan fácil? A los que no están organizados. Bueno, tal vez falta de experiencia. No conocen bien el negocio. Por ejemplo, hoy en día hay artistas que tienen millones de views y no están registrados en YouTube, por ejemplo. ¿Quién está cobrando eso? Los publishing, los máster. Pero uno tiene que educarse. Musicalmente, porque eso te llega siempre. Por ejemplo, esta canción que yo hice solos. Yo puse el... El Cianforson. De Marco Antonio Solís. Sí. Pero para yo utilizar eso, como yo estoy organizado, yo tuve que hablar con la gente de ellos, para que ellos me den una licencia. No me dije que yo cogí una pista y cogí la otra pista. Eso era Sony, ¿no? Es Sony. Es Sony. Creo que Universal. Universal. O sea, no fui yo directo que hablé con ellos, fue mi compañía. Pero creo que Universal. Pues esos colores que se usan ahora y que lo usa tu compadre Chimbala, ¿qué es lo que te pasa con Chimbala? Que tú siempre lo estás buscando y no lo encuentras. Canta que yo quiero a mi chiquito. Yo traí a ti un día. No, no hay algo de eso. Que yo fui a buscar Chimbala una vez a su casa. Y yo toca que toque y sale la mamá. Yo digo, doña y Chimbala. Dice, ay, moza, no está aquí. Digo, yo busquélo bien. Tiene que estar ahí. No, pero Chimbala es mío. No, a mí yo también. Tequila así conmigo, cada rato me dice de todo. Sí, Chimbala. Por WhatsApp. Ve, la paloma, ve lo que... borra eso, loco. Digo, oye, que tú no vas a crecer más aunque yo lo borre. Pero Chimbala es un enano grande, un pequeño gigante. Sí, y un buen tipo... Y lo heavy. El más caro en discoteca. Porque obligado hay que estar VIP para verlo. Carlos, me voy a ver. Batita. De los demás, de los demás de Chimbala, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Oh, Chimbala, tiene un tema bacano. Pero ¿cuál es el que más te gusta que te llene? Tú, tu fresco. Ya, ya, vamos a ir de esa vaina. Eh, Chimbala, bueno, me gusta Babay, que yo salgo. El Juidero, que con bullying. ¿Cuál es el Juidero? Duro. Yo estoy loca, que te pasa esta vaina. Eh, ya también es el del cuarentena. Yo que sí, yo que no. Para ver Chimbala, ¿qué va a cambiar a ti? Coño, tú, lo mío no tienes más, hermano. No, este tipo no tiene más. No, qué caro. Ya, mira, por ahí Chimbala, porque yo no hay años, mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? De eso ven ahí, hermano. Mucha. Mira, una cosa, eh, ha recogido totalmente, establecido con una familia, que es lo que más vale. Se siente acorde, a gusto, ya sabes lo que es un hombrecito, hágase, porque tú estás con tu hombrecito, ¿qué hace años? Hace mucho. No, pero este año, no, no, pero este año, este año. Yo sí he conocido con un hombre, loco. Este año sí he aguantado mucho cajetazo. ¿Cómo así? O sea, en el sentido de muchas críticas, muchos háctiles, hablando cosas. Pero yo siempre digo que la fuerza del hombre está en el silencio. Amén. Aunque no siempre se calla por silencio, a veces por la paz. Pero yo prefiero estar en paz que tener la razón. Muy bien. Yo puedo decir y asegurar que no existe un artista de este género que se le haya realizado más blasfemia. Más mentira a él. Lo dije yo. Yo voy a decirlo porque estamos un viejo y ya me sale todo. ¿Y tú sabes con qué yo me defiendo? ¿Con qué? Con el tiempo. ¿La razón del tiempo? Normal. Es lo que más vale. Es lo que más vale. ¿Tú viniste a Santiago si vas a promocionar el tema? Aparte de eso, en realidad, yo tenía mucho que no venía a Santiago. Ok. ¿Entiendes? Santiago, tú sabes que al principio de mi carrera, Santiago fue que me esperó así con los brazos abiertos. Y te espera. Y me espera. Ahora, ¿qué pasa? Como estoy trabajando estas dos canciones recientes, en vez de mandarle que mira por el correo, yo dije, no, yo tengo que ir para allá. Luego mucho que no veo mi gente, dale un abrazo, que me escuchen de ahí, ahí, come allá mismo. Tú porque me llanta, porque tú estaba caliente aquí. ¿Es verdad? Sí, tú porque me abrace. ¿Aquí en tu programa? No, aquí, aquí en tu corazón. Ah. No te pongo tuyo. No, porque tú estaba caliente aquí, yo hice. No, no, aquí, aquí, pues abandonado. Ah, no, jamás. Yo te amo. Vamos por qué volvías. A ti no te gustaría hacer temas con colores de salsa, bachata, típico, merengue, escribir así, componer. Específicamente para gente que no sea tú. Claro. Es que yo, yo, yo me meta a alguna vaina. Por ejemplo, yo tengo una bachata. con antony santo tengo una salsa solo que no 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 ha salido una salsa de esa a los jugadores de alemania un monitor y así he grabado merengue con johnny ventura creo que fue el pingüino creo que no lo he entrenado y que más yo grababa hasta disco rap rap dembow de todo muy bien te vi muy segura colocación con muy segura el ayuñadito luísito segura pero en una canción si una tarima te digo con mateo también con el cito mateo sí 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 eso fue que tú no era te espera de proyecto creyendo que tú está hablando de que salió una canción no lo que pero una vez en un escenario de johnny pacheco que yo lo tengo en gloria se lo fue ayer sí incluso ayer está viendo ese vídeo que yo salgo improvisando talleres pacheco ahí tal canario el único al título vano que estaba era yo así es tiende pero eso está ahí lo pueden ver en el rico cuco való y con todo eso tiene el tema de juliana exacto sigo hablando tú va a creer que yo soy un admirador tuyo mira pero lo soy yo voy a tener que dar el higüey al casete señores el hecho de que mozar venga a santiago y ver a compartir con nosotros es más que una alegría así que el tema arriba otra vez para que no olvidemos de los problemas maestro dice así gracias moza gracias a ti mi coco papá 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 rara que la vida se hizo pagosa y maná y eso es lo que uno se lleva a prueba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y maná y eso es lo que uno se lleva la vida es un reloj por más que de vuelta algún día se para yo siempre ando gozando en la calle aunque la renta te cara mi abuela me dio un palé y un pana me dijo que lo jugara y después rezo por mí y para que me lo sacara la vida es una nada más ayer daba resaca o la vida es una nada más a mí me dijeron que el que no me ve y goza vive trabajando para oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y maná y eso es lo que uno se lleva a prueba conmigo oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y maná y eso es lo que uno se lleva a prueba conmigo y no es para un policía por todo lo que tú quieras que si le daba a cien bandas me daría aunque la situación te dura la mami chula dan cintura criminalita con todos tus problemas y tíralo para la basura la vida es una nada más ayer daba resaca o la vida es una nada más la vida es una nada más a mí me dijeron que el que no ve y goza vive trabajando para nada oye olvídate de los problemas que la vida se hizo pagosa y maná y eso es lo que uno se lleva a prueba conmigo beba conmigo oye olvídate de los problemas soy tu hijo y tú eres mi papá y eso es lo que uno se lleva a prueba conmigo beba 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 conmigo